Carpio es un verdadero entendido en la música arequipeña, tiene un estupendo libro sobre el yarabí, es además la primera autoridad en las peleas de toros, en la turística arequipeña. No sé si ustedes recordarán, yo hace algunos años lo entrevisté, no, no hace tanto, tres o cuatro años, cuando acababa de publicarse su libro profusamente ilustrado sobre la turística arequipeña, no hay que comunicar con las corridas de toros, no, son las peleas de toros, es muy distinto, lo otro es la tauromanquia.